Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura Precios bajos siempre Lipi Gas El gas de los angolinos Presentamos Hora de Noticias Edición Central ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias que prepara como es habitual nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión Comenzamos de inmediato a desarrollar las principales informaciones para ustedes El diputado de Renovación Nacional por el Distrito 48, Jorge Radguer, la mañana de este lunes se refirió respecto a la caravana organizada por la Confederación de Transportes de Carga donde los movilizados trasladan camiones quemados producto de ataques incendiarios perpetrados en los últimos años en la región de la Araucanía Particularmente estoy respaldando la movilización de los camioneros Creemos que hoy día se ha llegado a una situación extrema Y por supuesto que la única manera de que las autoridades en Santiago Ya que no vienen a la región, se impongan de lo que está ocurriendo en nuestra región Es que le llevemos las pruebas y vean efectivamente que es lo que está sucediendo en nuestra región Por qué se está reclamando, por qué finalmente se ha estado señalando y se ha estado solicitando la presencia de la Presidenta Y de las autoridades del Ministerio del Interior en nuestra región Que es la única forma de que ellos se empapen de la realidad que estamos viviendo Por lo tanto hoy día la manifestación que están haciendo algunos camioneros, algunos transportistas Para llevar sus maquinarias quemadas a la región metropolitana en Santiago Lo estamos respaldando A ver, yo no tengo claridad respecto de la autorización que ellas puedan tener Porque el subsecretario del Interior, Mahmoud Al-Lehwi Había señalado de que no estaba en condiciones de poder autorizar Pero sí la autorización aquí en la presente que la entrega el Intendente de la región metropolitana Y se estaba a espera respecto a ese tema, porque él había manifestado Que él quería, las marchas no eran de vehículos, eran de personas Pero no entiendo cómo personas pueden llevar al hombro las maquinarias quemadas No hay otra manera de que puedan llevar su evidencia Si no en otros vehículos, en otros camiones Por lo tanto espero que finalmente el gobierno entregue la autorización Para que se puedan manifestar como se han manifestado muchas organizaciones A nivel nacional en distintos horarios, incluso de noche Por lo tanto es la forma que creemos que debería ser Particularmente en un país donde se dice que existe la igualdad entre la ley Yo voy a esperarlos en la carretera, la ruta 5 En su pasada para manifestar mi apoyo No tengo claridad si es que voy a poder estar en Santiago el día de la manifestación Porque tengo semana distrital y por lo tanto me debo a la gente que me eligió Y a la cual yo represento en el Congreso Nacional Y esta semana normalmente yo la destino Destacando más informaciones, este sábado 22 de agosto en el gimnasio municipal de nuestra ciudad Se realizó el campeonato comunal de Cueca del Adulto Mayor El propósito de este concurso es la elección de la Parija Que no se representará en el campeonato provincial Y quienes finalmente resultaron ganadores fueron Florcita y Gabriel Efectivamente el día sábado en el marco de lo que es el encuentro nacional de Cueca Que hace ya 17 años se desarrolla en la ciudad de Tomé Y que va por etapas, etapa comunal, provincial, regional para llegar a la nacional En ese sentido dentro de un marco de público bastante bueno A pesar de las inclemencias del tiempo Vieron la presentación de seis parejas Todas ellas merecen horas de haberse alzado con el título de campeón comunal de Cueca Pero tiene que ser uno el que nos represente Y la pareja que ganó, ¿no es cierto? Florcita con Gabriel No cabe duda que van a representarnos en el evento provincial Que se va a desarrollar en la ciudad de Arranaico el próximo 5 de septiembre Para lo cual también vamos a tomar las medidas del caso De tal manera que esa pareja vaya acompañada de un número importante de adultos mayores Para apoyarles también en esta segunda instancia Así es que fue una tarde realmente hermosa, llena de colorido, llena de chilenidad Como esperando lo que viene Y que es lo que viene el 18 de septiembre Nuestras fiestas patrias Y en otro ámbito de la información El día viernes, en dependencia del Teatro Municipal de nuestra ciudad Se realizó una ceremonia con el fin de reconocer La labor que realizan los dirigentes sociales En esta actividad se reconocieron dirigentes vecinales, deportivos, entre otros Luego finalizada ahí la ceremonia Se trasladaron hasta el C social del adulto mayor Donde se efectuó una cena Hemos preparado con mucho cariño y afecto este acto Que a lo mejor es un acto simple, sencillo Pero que significa, o tiene un significado muy profundo Ya que se trata de personas De personas que asumen responsabilidades grandes Al representar a cada una de las instituciones u organizaciones Que ellos eligen Por eso es que creo yo que el ser humano Está siempre dispuesto a seguir adelante Cuando tiene motivaciones Cuando se le reconoce su trabajo Cuando hay incentivos de por medio Y eso es lo que hemos querido hacer esta noche Reconocer el trabajo Motivarlos para que sigan trabajando Con este obsequio Que le hemos entregado a 11 dirigentes Yo creo que se ha cumplido plenamente el objetivo Y quiero yo aprovechar De agradecer a todo el personal de la VIDECO Porque fueron ellos los que se encargaron De organizar este acto Que fue del total y absoluto agrado De toda la concurrencia Instarlo a que estos dirigentes Continúen en esa senda Porque ellos son fundamentales En la gestión de un alcalde De un consejo Porque ellos son los primeros que reciben Las inquietudes, los sueños Los problemas de la gente A quienes representan Por eso es que nosotros valoramos mucho Porque son personas que nos ayudan también A mejorar todo el accionar Que desde el municipio se genera Para provocar progreso Para esta hermosa ciudad de Angol de los Confines Bueno, una hermosa actividad Quiero felicitar en primer lugar al municipio A todos los funcionarios Que hicieron posible esta hermosa ceremonia Y no solo una hermosa ceremonia Sino que una muy justa ceremonia Porque el objetivo de esta fue Homenajear y destacar Agradecer a los dirigentes sociales y comunitarios Se celebró hace unos días Exactamente el día 7 de agosto Pero por razones de agenda Se postergó para esta fecha Y yo creo que hace mucha justicia Porque como lo decía el señor alcalde Se trata de destacar A un grupo año a año De esos dirigentes Hombres y mujeres Que se destacan en su trabajo En distintas organizaciones deportivas Culturales Clubes de adulto mayor Comités de vivienda Dirigentes rurales Dirigentes urbanos Etcétera Yo me sumo Al agradecimiento Al respeto Y a la admiración Que sentimos por estos dirigentes Que tienen un profundo servicio Sentido de servicio social Porque se dan Simplemente para ayudar a los otros Y para ayudar a su comunidad Y a mi me parece de toda justicia Entonces que Nos reunamos acá Y agradezco la oportunidad Al municipio Y al señor alcalde Y al consejo De invitarme a participar De esta hermosa ceremonia Que además va a terminar Con una cena En donde el municipio Va a agasajar A todos y cada uno De los dirigentes De nuestra comuna Y este fin de semana Andarangol específicamente Domingo En el estadio municipal Alberto Larreguibel Morales Se jugaron dos partidos Correspondientes Al campeonato De clubes campeones En categoría senior Donde los clubes angolinos Progreso Empató Y centro estudiantil Alcanzó Una victoria De 6 a 0 Sobre su oponente Bueno Como sabemos Progreso siempre nos hace sufrir Siempre ha sacado resultados Que no son buenos De local Pero siempre nos da La sorpresa de visita Así que Esperemos que siga Con la misma cábala De que traiga La clasificación Cierto Para ya estar Entre los 8 mejores A nivel regional Creo que centro Ha hecho un Partido brillante Hoy día Aún no finaliza El partido Pero ya va Con un resultado De un 5 a 0 Que le va a dar La tranquilidad Para viajar A la ciudad De Villarrica Bueno Yo pienso que aquí Pasó también Un poco Por la confianza De los clubes De sus jugadores Cierto De que no se preparan Para un nivel De competencia regional Entonces por eso Tenemos muchos lesionados En las primeras etapas Así que yo creo Que esto es un Tironcito de oreja Para todos los clubes A nivel tanto De senior Y super senior Que tienen que hacer Una pequeña preparación Física Para que lleguen En buenas condiciones A estos encuentros Que son de Otro nivel Y donde se juega El tiempo que corresponde Reglamentario Bueno Tenemos Selección sub 17 Categoría 98 99 Y Segunda infantil Que es en año 2002 2003 Que se inicia Este domingo 30 de agosto El día martes Tenemos reunión En Temuco Sabremos si nos toca Jugar de local O de visita Si nos toca En el caso De jugar de local Tendríamos que estarlo Haciendo el día sábado Porque el día domingo Como en Mayeco Juega de local Pero esperemos Que el sorteo Nos favorezca Y salir Afuera Para poder terminar En casa En realidad El partido de hoy Fue bastante complicado Ellos siendo Campeones regionales Vigentes El encuentro Fue complicado Tuvimos oportunidades No supimos Definir Ellos también tuvieron Sus oportunidades Pero yo creo Que va a ser Definitorio allá En realidad Creo que es un partido Muy complicado Muy complicado Creo que hemos enfrentado A un excelente equipo Y no hay que desmerecerlo Porque son muy buenos Pero nosotros tuvimos La oportunidad Y no la supimos A aprovechar ¿Qué se espera Para el fin de semana? Ustedes viajan A Tolteo el domingo ¿No? Si viajamos De hecho hay que ir A jugar el partido de vuelta Porque tenemos las chances Patamos a cero Así que Con toda la fe Y poder asistir Así que Con mucha fe No hay que esperar El encuentro que sigue ¿A la hinchada? Seguir apoyando Se le agradece Que esté con nosotros Completamente Así que Un saludo cariñoso A la gente Y a mi familia También que me está Apoyando detrás La verdad La verdad Que es un esfuerzo De todo el equipo Y muy contento Por el triunfo Lo que da Una tranquilidad Era jugar De visita Con una amplia ventaja ¿Cuánto fue el resultado? El resultado 6 a 0 Y eso Una tremenda tranquilidad Para viajar A usted le toca En Villarrica En Villarrica La verdad que Poco recurso Pero se va a hacer Los esfuerzos Para llegar allá Completo Y tratar de sacar Un buen resultado Ya también ¿Va más tranquilo? Mucho Mucho más tranquilo Con esta ventaja Así que Muy tranquilo Y se encuentra Finalizando una campaña Que está realizando La Corporación De Ayuda al Niño Quemado Coaniquem Que lleva por nombre Calor Humano Esta campaña Tuvo una duración De aproximadamente Dos meses Esta tenía Dos objetivos Uno de ellos Era poder hacer Prevención Y la otra Era que la comunidad Pudiera cooperar Con la institución Para la rehabilitación De los niños Bueno Nosotros estamos culminando Una campaña Que duró Alrededor de dos meses Esta campaña Se llamaba Con calor humano Las quemaduras No solo se curan Con rehabilitación Específica Y médica Sino que también Con cariño Con calor humano Con afecto Es por ello Que realizamos Esta campaña Que tenía Dos objetivos principales La primera Era poder hacer Prevención Todas las semanas Con algún artefacto Que provocaba El mayor índice De accidentes De quemaduras Es por ello Que cada semana Tuvimos diferentes Artefactos La cocina Los hervidores La plancha El fuego Con la electricidad Hicimos hincapié Hicimos énfasis De poder Hacer prevención En estos mismos artefactos Para que la gente Supiera cómo usarlos Y no malutilizarlos Y causasen quemaduras En los niños Es por ello Que hoy Terminando ya Prácticamente El mes de agosto Estamos culminando Esta campaña Ya que esperamos Que las temperaturas Suban un poquito Y ya no tengamos Que usar mucho De estos artefactos Que la verdad Que implican Gran riesgo Para nuestros niños Y la otra parte De esta campaña Era poder hacer Un donativo A través de las cajas Vecinas Se hizo un convenio A nivel nacional En todas las cajas Vecinas del Banco Estado Donde la gente Podía hacer su aporte A Cuaniquem directamente Solamente nombrar Cuaniquem O Calor Humano Y ya podía hacer Un aporte Que era muy significativo Para lo que nosotros Entregamos en forma gratuita Que es la rehabilitación De nuestros niños quemados ¿Cómo ha estado esta campaña? Bueno, la verdad Que a nivel nacional No tuvimos las expectativas Que nosotros nos planteamos Pero sí Tuvimos una buena acogida A través del público No logramos la cantidad Que se había prescindido Que eran 240 millones A nivel nacional Se hicieron solo 140 Pero tenemos la esperanza De poder continuar Con esta campaña Y que la gente Siga cooperando Las cajas van a seguir abiertas Recibiendo los donativos Que la gente pueda realizar Pero no por ello Nosotros no vamos a continuar Haciendo lo que hacemos En común Que es poder rehabilitar En forma gratuita El niño quemado No solamente entregarle Una rehabilitación especializada En el área de salud Sino que también Continuar con los estudios En la escuela hospitalaria Que cuenta Cuaniquem Y también entregarle El alojamiento Y los pasajes A cada uno de los pacientes Acompañados con sus padres Así que nosotros Continuamos trabajando Seguimos entregando Lo que hemos hecho Por 20 años Acá en Angol Y 35 años A nivel nacional Donde entregamos Gratuidad En la rehabilitación De nuestros niños Y el próximo fin de semana En la rehabilitación En la rehabilitación En la rehabilitación Que corresponde Que corresponde al 26 de agosto Y cada escuela Y cada escuela normal El día 29 de agosto Formarse con nosotros La invitación La invitación es para que permanezca Junto a Canal 5 Televisión Con el alto auspicio de Lipi Gas El gas de los angolinos Supermercado La Herradura Precios bajos siempre Hemos presentado Hora de Noticias Edición Central